Y nosotros estamos haciendo una demanda por estafa, por lo siguiente, nosotros no lo han cumplido con el contrato que firmamos. El contrato dice que nosotros vamos a recuperar horas y no hemos recuperado las horas correspondientes a las que hemos fallado. Tampoco no tenemos biblioteca, no tenemos un laboratorio que es digno, porque compartimos el laboratorio con nuestra sala. Es una sala que es como de cuántos metros, una cosa así, 6 por 3 metros, y somos 35 alumnos, entonces no tenemos los implementos. Todos los implementos que nos llegaron como técnicos en enfermería, no tenemos nada, o sea, todo es usado, todo es usado. Todo lo que nos ofrecieron no se ha cumplido. No se ha cumplido nada, no tenemos una cara visible. El director que era don Cristian, él renunció. Don Osvaldo Tapia, él se fue según a Curacautín porque allá iban a abrir una sede. Esa sede se cerró. Tenemos publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque en la página web del ICSE sale que hay un instituto en Villarrica. En Villarrica no hay ningún instituto. Nosotros hemos averiguado todo, todo, todo ha habido por haber, hemos averiguado. Fuimos a la provincial, nos dieron el consejo. Fuimos al sernado a poner nuestra denuncia. Hemos hecho todo lo posible para... Ahora ustedes están haciendo la denuncia formal en la Policía de Investigaciones. Sí, estamos haciendo la denuncia formal para que esto llegue a mayores porque nosotros son 70.000 pesos los que pagamos todos los meses. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes estudiando? Hoy día se supone que cerramos nuestro ciclo, nuestro ciclo del año. Entonces, nosotros no vamos a hacer la prueba que tenemos que hacer hoy día porque hasta que se regularice esto, bien. ¿Tienen miedo a perder en este caso la carrera? Sí, nos prometieron tantas cosas. Imagínense que los campos clínicos, nosotros tenemos que tener los campos clínicos para realizar nuestra práctica. Y nuestra práctica no se puede realizar sin campos clínicos. Y la Andrés Bello se demoró dos años para poder obtener sus campos clínicos y nosotros no tenemos nada. No tenemos ni siquiera una representante para nuestros campos clínicos. ¿Qué quieren ustedes? Nosotros queremos que nos devuelven nuestro dinero para nosotros buscar otro instituto donde podemos estudiar. ¿Cuántos alumnos son? En nuestro curso somos 35, pero hay más carreras. Está Podología, está Enfermería en la mañana, en la tarde está Administración. Administración, párvulo, prevención de riesgo, hay hartas carreras. ¿Cuánto dinero estamos hablando por alumno? Por alumno son, el año son 840 mil pesos por alumno. ¿Usted está en el primer año? El primer año. Imagínense que ni siquiera hay proceso de admisión. Admisión 2012 no hay. Nosotros ni siquiera sabemos cuándo debemos matricularlo para el próximo año.